Y bueno, me hace falta tanto dinero, se lo pasamos a los residentes. ¿Cómo se puede hacer para poder balancear? Porque el señor Pedro García decía que él le había planteado al condado que no le subiera, creo que el 3, sino que fuera el 1% del amillaramiento a los residentes. Pero, ¿cómo se puede controlar esa vulgaridad de dinero que nosotros como residentes estamos pagando? Y adicional, ¿qué podría hacer un alcalde con respecto a las compañías de seguro? Todas las compañías de seguro se quieren ir porque es muy costoso, supuestamente, el poder asegurar a las personas. Estamos en una ciudad o en un condado de mucho riesgo y de muchas personas metiendo demanda. ¿Cómo se puede manejar este tipo de situación? Uno, la de los taxes y dos, la de los seguros. Bueno, los taxes es fácil. El condado le entró cerca de 300 millones de dólares nuevos de los impuestos de la propiedad. Nuevo, que no existía el año pasado. Arriba de lo que recibieron el año pasado le subieron otros 300 millones de dólares. El puerto Miami y el aeropuerto le entró al condado un mil millón de dólares nuevos, de ingresos nuevos. Entonces, lo que me molesta a mí es que de verdad sí se pudo bajar los impuestos. No un por ciento, dos por ciento. Completamente lo que se hizo el rollback. Y todavía fue haber dinero, un superávit bastante grande en el condado. Pero muchas veces hay una mentalidad que muchos de los burócratas piensan que ellos saben hacer mejor con el dinero reciente que tú mismo. Y es una mentalidad que Miami Lakes ha sido los reversos y ha trabajado. No, no, vamos a poner más dinero en el bolsillo de nuestros residentes para que ellos puedan desarrollar nuestra comunidad y desarrollar la economía local también. Pero eso se puede cambiar inmediatamente. Y una cosa que yo voy a trabajar, no nada más que con Pedro, pero con la legislatura estatal, es lo que se dice el taxable value, el valor taxable de las casas. Cambiar eso. Eso sigue creciendo a un nivel tan grande. Yo me río siempre porque los empleados míos me mandan unos papeles y tú ves que llegan a miles y miles de millones de dólares, billones de dólares. Y yo les digo a ellos, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo vamos a seguir llegando el valor taxable tan alto? Porque la generación que viene ahora, los pobres van a recibir, cuando compran sus casas, unos billones de las propiedades de 30 mil dólares. Una locura. Yo tuve una persona que me estaba apoyando en la campaña el otro día. Me estábamos hablando y me dice, Manny, yo estoy dispuesto, vamos a hacer un evento para ti, esto, lo otro. Pero yo tengo una preocupación. Yo tengo tres hijos. Le compré una casa a cada uno recientemente. Pero no tiene Homestead Exemption la casa. Una casa está a 12 mil dólares, el otro 15, el otro 17. Pero en 10 años, cuando están de edad, cada año sube 10%. 10%. So se va a doblar. It's going to double. So la que tiene 17 mil dólares va a llegar a 34 mil dólares. Dice, Manny, ¿qué le voy a hacer yo a mis hijos dándole una casa donde no van a poder pagar el seguro? Los taxas nada más es más que el ingreso de ellos mismos. Correcto. Y él dijo, Manny, no sé lo que voy a hacer. Puede ser que lo venden y se mudan, pero él mismo me dijo. Bueno, se sigue yendo la gente. Claro. Se sigue yendo. Una cosa que la gente no sabe tampoco, los ingresos del condado subieron, pero la población sigue flat. Los últimos cuatro años hemos perdido personas. El año pasado perdimos 25 personas net del condado de Miami-Dade County. Se parece que hay muchas más personas, pero en sí, entonces, de verdad, no han entrado más personas que se han ido. Y los seguros. Mira, una cosa que yo hablé de los seguros es yo. Tú te atacas. Perdón. No, no, no. Yo voy a eliminar. La oficina de la alcaldía tiene como 50 empleados. Nada más que para la oficina de la alcaldesa. Ella tiene 50 empleados de ella nada más. Y eso nos contando, todos los departamentos, ella tiene empleados que trabajan para ella también. Son cerca de 200 personas que trabajan ahí. Yo voy a eliminar la mayoría de esas fuentes de trabajo y nada más que voy a añadir una fuente de trabajo nueva al condado. Va a ser el primer comisionado de seguro del condado que lo voy a empujar para que se enfoque en trabajar con la compañía de reinsurance, trabajar con los surplus lines de seguro y trabajar con el sector público para hacer un public-private partnership, para ver si hay una manera utilizando el poder del condado para prohibir unos seguros más accesibles. Accequibles. Accequibles. Y se puede hacer. Ya yo hablaba con diferentes aspectos de los seguros. Y decir, mani, es una idea buenísima. Sí se puede hacer. Tenemos que desarrollar una junta que va a trabajar con el comisionado. Pero eso sí, 100% se puede hacer. Y prohibir, para ver si haciendo un public-private partnership, un acuerdo con el sector privado y el sector público se puede prohibir diferentes seguros. Y no tiene nada que ver, alcalde, porque yo veo muchas cosas, mucha gente demandando. O sea, dicen que no. O sea, muchas de las, yo oigo emisoras, incluso yo lo he escuchado a usted cuando tiene la oportunidad de ir a otras emisoras en la mañana, donde hablan de que se van estas compañías de seguro. ¿No hay un pequeño control que se pueda hacer con estos abogados que a cada rato le veten demanda a las compañías de seguro o es normal? No, el Estado de la Foría representó cerca de un 80% de todas las demandas de seguro de los Estados Unidos. Eso, obviamente, eso no es normal. Y Citizen llegó a un punto que era cerca de mil demandas que estaba recibiendo al mes. Y también había muchas demandas que eran de, bueno, hace cinco años mi casa tenía un liqueo y había personas que se demoraban cinco, cuatro años. Hay casos legítimos, ¿sabes? Que las personas necesitan un abogado para ayudarlos, pero lo que estaba pasando en la Florida ya era una locura. Y llegó a un punto donde las personas estaban perdiendo su seguro. Mi propia mamá, en 30 años, 30 y pico años, tuvo un reclamo, una mamá, y ese era durante el 2005. Me olvido el huracán. ¿El del 2005? ¿Catrina? ¿Catrina? No sé, pues, pero ella tuvo, la pobre tuvo una reclama nada más, la reclama de ella ni llegó al punto de todo lo que ella ha pagado durante los años. Es que los abogados hasta conocen, no, dime cuándo fue, qué fue lo que pasó, un viento que haya habido para poder demandar a la compañía de seguro. No, y como dije, hay muchas de esas demandas, hay varias de esas demandas que son legítimas, pero lo que pasó es que la mayoría era demasiado y nadie, ¿quién va a querer abrir un negocio si todos los días te metes una demanda? Es como arriba un restaurante que todos los días recibimos un, aquí mira la puerta, ay, I'm here to serve you. Bueno, alcalde, yo creo que nos debería dar otra oportunidad porque nos quedó afuera. DERM, la parte de DERM, que es un problema enorme, la parte de bomberos, la permisología general de lo que hay en estos pequeños negocios que en vez de ayudarlos a progresar, los están bloqueando. No, DERM es un problema bien grande y eso sí más ola, venimos para atrás las próximas dos semanas, tú me vas a saber, pero hablamos de todos esos temas, muchas gracias por la invitación y aquí estamos con ustedes, gracias y tengan un fin de semana. Giovanni, Wendy, Manelín, gracias por todo. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana, volveremos el lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Luz Miami y nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.